Bienvenidos al corazón del mundo maya, Tikal, Petén. Al ingresar al parque te darán una pequeña guía de los animales que puedes encontrar en este hermoso parque. El costo de ingreso es de 150 para extranjeros y 25 para nacionales. Otros tours como amanecer y atardecer cuestan 100 quetzales. Para obtener mayor información sobre horarios, tours y costos puedes visitar la página web parque-tikal.com Un dato curioso es que todos creemos que al subir a las pirámides lo podremos hacer por las gradas principales. Y esto no es así. Hay una especie de escaleras a los laterales. Te presento la grandeza del segundo pulmón de América. Tu corazón fue lleno de sueños, te hizo sentir extremo, me da un signo, si lo mantienes en mente. Encontrarás muchos animales. Visita Guatemala al corazón del mundo maya.